Blanca Herrera, casi lista para dar el sí. Cuentan por allí que la presentadora de televisión y empresaria Blanca Herrera está en los preparativos de su boda con un misterioso caballero. Aunque usted y yo sabemos de quién estamos hablando. Por eso su ausencia en el noticiero estelar del canal de la tumba muerto. Ahí está la información que teníamos sobre Blanca Herrera. Se ha especulado muchísimo. Yo creo que todo el mundo sueña con ver la vestida de blanco y poder disfrutar de su boda. Lo cierto es que yo creo que ya estaba como en alguna sesión como de fotos para alguna revista. Y si estaba próxima de casarse yo creo que también nos parece maravilloso. Sea como sea se veía divina. A mí me encantó esa foto que la vi. No sé, a mí me pareció una princesa por completo. Así que si en algún momento pues ella lo decide muy bien.